Hola que tal, soy Neron aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos las filtraciones del último mantenimiento que por desgracia son muy pocas, pero bueno, tenemos el orden en todos los eventos, sabemos ya más o menos que cartas nos van a dar en todos Pues primero nada más para recordarles, actualmente está el evento de Duelist Kingdom, evento PvP que pueden conseguir un montón de gemas Ya les subí un videíto dando mis recomendaciones, que cartas son las mejores, cuáles son las más fáciles de usar para poder sacarle el máximo provecho posible poder farmear más gemitas, links en la descripción Luego de ese evento principal, sigue el evento principal de Sora, la última vez que lo vamos a tener como evento y ya luego será personaje para siempre en el portal Y este parece ser que su evento va a estar un poco más enfocado en los duel entretenimientos Digo, supongo que va a ser igual que las veces pasadas, que la segunda parte va a haber duel entretenimientos Y también ya están tres nuevas cartas que van a ser agregadas Lo raro es que hay fundas, tableros, con todo esto Además de un nuevo icono banner de el Shiberu Que creo que ya salía antes, pero creo que nada más era hasta el 100% Entonces parece que ahora, al 120, van a salir los tres niños Con que vea poquito menos al gordito haciendo Shiberu, todo bien Pero sí, en cuanto a las nuevas cartas, creo que no hay la gran cosa La mayoría son de aumentar o disminuir el ataque del oponente Lo que sí nos importan son las nuevas cartas Ya nos habían mencionado que la carta UR iba a ser la oveja atemorizante La cual no es la gran cosa, digo, simplemente se revive, simplemente aguanta un poco más Tal vez sirva como para turno 1, pero a lo mucho la vería ser jugada a una sola copia Simplemente una mejor opción para turno 1 Pero en sí lo que queremos en realidad es la guadaña para poder hacer las fusiones en turno oponente DSR no es 100% asegurado, pero parece ser que va a ser el renacimiento de Sutura Esta básicamente es un renace al monstruo, exclusivo para peluche animal o atemorizantes Solamente que niegan los efectos de los monstruos No es la gran cosa, pero bueno, tienen otra forma de revivir además del renace Luego tenemos tres nuevas imágenes, que es más como una especie de tutorial Esto por el momento solo va a ser para los finalistas del campeonato mundial Van a poder registrar tres decks e incluso tienen un programa que lo está checando Que en este caso se llama status de registro Y ya te dice si sí puedes usar todos los decks o no, o qué onda O si alguno tiene algún problema con otro Pero bueno, esto es por las reglas especiales que tienen los finalistas Y bueno, aunque esto no sea para nosotros, me impresiona que lo estén programando Eso quiere decir que ya quieren que sea todo automático Que simplemente las personas puedan registrar y hacer todo desde la aplicación Desde el jueves Entonces es posible que luego en otros eventos también podamos hacer esto Obviamente solamente es útil si hay varios decks Entonces tenemos la opción de duelos al mejor de tres Por lo menos al mejor de tres Así que recemos porque algún día esto también esté disponible para nosotros Por lo menos en salitas de duelos Se vale soñar Y bueno, nos pasamos a otras cartas Primero, esta carta que no tiene rareza Pero yo voy a poner que es CR Ya que antes también nos habían dado una parecida La maga química o la maga alquimia, algo así Y esta fue de regalo en... creo que un bingo o algo Entonces supondré que esta también nos la van a regalar de la misma manera Y más si solamente hacen el cambio a esta carta De la misma forma que han hecho con muchas cartas de main phase 2 ¿Qué es lo que hace esta? Primero que nada la puedes invocar No necesitas la main phase 2 La puedes invocar con dos monstruos de lanzador de conjuros de nivel 4 Pero aparte también la puedes invocar usando a un exit de rango 3 o menor como material Eso quiere decir, cualquier exit rango 1, rango 2, rango 3 Lo puedes usar y convocar a esta encima Esto creo que es lo que hace muy buena esta carta Poder, no sé, invocar a uno que pueda destruir o activar efecto Bajar el ataque al oponente, por ejemplo Y luego evolucionarlo en esta Y ya luego con esta puedes hacer alguna otra jugada Pero por supuesto, nada más puedes hacer eso durante la main phase 2 Aquí no tenemos main phase 2 Y por ende, todas las cartas las han cambiado a que sean al final de la battle phase en automático Lo raro es que esta es una invocación Se me ha dado que pudiéramos hacer una invocación así de automático Entonces no sabría cómo le van a hacer Digo, obviamente te preguntarían si quieres hacerlo o no quieres hacerlo, ¿verdad? Como las demás cartas de main phase 2 que han cambiado Entonces, lo más sensato es que simplemente le quiten ese efecto Eso quiere decir que la única manera que la puedas invocar es con dos monstruos lanzadores de conjuros de nivel 4 Y ya no puede evolucionar Ya que sí la veo un poco poderosa que puedas evolucionarlo de cualquier rango Por cierto, sí, en los datos del juego sí está tal cual Sigue diciendo main phase 2 por alguna razón Yo sé que casi no se ve esta imagen Pero bueno, nada más es para enseñárselas Y si lo cambian a que sea al final de la battle phase Ahí si no la veo tan poderosa, de todas maneras, va a ser útil Pero bueno, además de esto Esta carta gana 200 de ataque por cada material que tenga acoplado Y si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa Inflige daño a batalla de penetración Pero también, si esta carta batalla Después del cálculo de daño, se desacopla un material de ella Los otros efectos es más como para terminar duelos Probablemente no vas a poder atacar hasta el siguiente turno Bueno, si es que evolucionaste pues Bueno, por eso es que digo que sí la podrían regalar Pero lo más probable es que ni siquiera aparezca Porque no tienen ni siquiera rareza Y además la carta sigue diciendo main phase 2 Así que no creo que aparezca todavía Y hablando de cartas que no creo que aparezcan todavía Tenemos otras dos cartas Estas sí tienen rareza, son UR Ya estaban desde mucho antes Pero por alguna razón a los filtradores le apareció Pues simplemente para mencionarlas Por si salen muy pronto Así que muchos ya quieren las trap tricks Y bueno, tenemos Raflesia atrapadora Dos monstruos de nivel 4 No es afectada por trampas mientras tenga materiales Los monstruos de atrapadora que controles Excepto esta No pueden ser destruidos en batalla O por efectos de cartas Tu adversario no puede seleccionar monstruos de atrapadora Que controles con efectos de cartas Excepto a esta Una vez por turno, efecto rápido Puedes acoplar de esta carta un material Y mandar al cementerio una carta de trampa normal Agujero En tu deck que cumpla sus condiciones de activación Este efecto se convierte en el efecto de esa carta de trampa Cuando esa carta es activada Uff Es decir, puedes usar cualquier agujero en ese momento La verdad es que estaría bien Que ya la sacaran Para que así El agujero de trampa sin fondo Tuviera un poco más de uso Pero tal vez se quieran esperar Hasta que salga precisamente En otra caja ese agujero Es decir, cuando ya se reimprima Lo bueno es que ya muy pronto Tal vez en la siguiente caja grande Ya vayan a reimprimir esa carta Y la siguiente carta La razón por la que digo Que no creo que vayan a salir todavía Es el dragón al lado de Ra Modo esfera Este no puede ser invocado de manera especial Y requiere 3 sacrificios de cualquier campo Para ser invocado en modo normal En ese campo No puede ser colocado en modo normal Y después durante la end phase del próximo turno Su control cambia al del dueño de esta carta Es decir, sacrificas 3 monstruos del oponente Para invocárselo Y ya luego se te regresa Tu adversario no puede seleccionar esta carta Para ataques o efectos de cartas Puede sacrificar esta carta Invoca de modo especial Desde tu mano o deck Un dragón al lado de Ra Indonando sus condiciones de invocación Y si lo hace Su ataque y defensa se convierten en 4000 Automáticamente todos decimos Imposible que salga Por el hecho de que se sacrifica 3 monstruos del oponente Que bueno Tu oponente nunca tiene 3 monstruos Pues nunca lo vas a poder invocar ¿Verdad? Por ese sentido no lo veo tan descabellado Pero aún así Ya con el extra monster zone Muy pronto con los links No creo que quieran sacar pronto a esto Así que sí Tómense con un granito de sal Estas últimas dos cartas Como dije Yo no las tengo en mis datos No sé qué habrá pasado con ellas Digo ya estaban desde antes De todas maneras Estaban como huerres Entonces no sé por qué Las habrán puesto como filtraciones Les dejo el link en la descripción Para que ustedes lo vean Pero bueno Eso será todo por mí Muchísimas gracias por haber visto este video Ya saben que para cualquier cosa De noticias y filtraciones Acerca del juego Están en el lugar correcto Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!